Hey, hi guys, good morning, evening, afternoon, whatever you are, buen día chicos, tarde, noche, en donde quiera que estén. El día de hoy vamos a ver el tema del verbo to be, que es ser o estar, ¿ok? En este caso es am, is, are. Vamos a ver las oraciones afirmativas que corresponden al verbo to be. Y en este caso es bien importante que tengamos en cuenta los pronombres personales en inglés, que son I, para yo, you, tú, he, el, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos o ellas, ¿ok? Acuérdense, el pronombre it lo vamos a usar para animales o cosas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos los pronombres personales y es bien importante que los tengamos en cuenta porque a cada uno le va a corresponder diferente forma del verbo to be, ¿ok? En este caso para el pronombre I, que es yo, va a corresponder la forma del verbo to be am, ¿ok? I am, yo soy, yo estoy, y en inglés usamos mucho las contracciones, siempre hacemos las cosas chiquitas, entonces la contracción de I am sería I y luego apóstrofe M, I'm, ¿ok? Después tenemos you are, que es tú eres, tú estás, y la contracción sería you're, you're, ¿ok? Después tenemos he is, él es, él está, la contracción sería you're, 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 he's, después sigue she is, ella es, ella está, y la contracción es she's, she's. Después tenemos it is, eso es, eso está, acuérdense, es para referirnos a animales o cosas y la contracción sería it's, it's. Después tenemos we are, nosotros somos, nosotros estamos, y la contracción sería we're, we're, ¿ok? Después tenemos you are, ustedes son, ustedes están, y la contracción sería you're, you're, y finalmente tenemos they are, ellos son, ellos están, o ellas son, ellas están, y la contracción sería they're, they're. Ahora vamos a ver para que se les haga más sencillo, acuérdense, para el pronombre I siempre vamos a utilizar am, am, ¿ok? Ahora para los singulares, los pronombres en singular, que son he, she, it, él, ella, eso, vamos a utilizar la forma del verbo to be is, ¿ok? is, que son los singulares, y para los plurales, que son we, you, they, que son nosotros, ustedes, ellos, vamos a utilizar la forma del verbo to be are, ¿ok? Para plurales vamos a utilizar are, singulares, is, y el huerfanito que es el I, vamos a utilizar am, ¿ok? Y acuérdense de las contracciones, vamos a ver algunos ejemplos para que se les facilite más, aquí tenemos con I am, am, yo soy, yo estoy, y tenemos estos ejemplos, I am smart, yo soy inteligente, la contracción acuérdense es I'm, I'm, podemos utilizar I am smart, yo soy inteligente, I am beautiful, yo soy bonita, I am strong, yo soy fuerte, ¿ok? Y la segunda oración tenemos I am vaccinated, yo estoy vacunada, o vacunado, y la contracción sería I'm vaccinated. Ahora vámonos con you are, contracción you're, tú eres, tú estás, y tenemos estos ejemplos, you are a student, tú eres un estudiante, la contracción es you're a student, you're, y la siguiente sería you are in English class, tú estás en clase de inglés, y con la contracción sería you're in English class. Ahora vámonos con he is, contracción he is, él es, él está, y tenemos estos ejemplos, he is my best friend, él es mi mejor amigo, contracción he's my best friend, y después tenemos he is happy, él está feliz o él es feliz, la contracción sería he's happy, después tenemos she is, she's, contracción, ella es, ella está, y tenemos estos ejemplos, she is relaxed, ella está relajada, la contracción es she's relaxed, y la siguiente es she is a painter, ella es una pintora, la contracción es she's a painter, ahora tenemos it is, contracción it's, eso es, eso está, y tenemos estas oraciones, it is a colorful sweater, ese es un suéter colorido, la contracción sería it's a colorful sweater, y la siguiente sería it is interesting, aquí la cebrita está leyendo algo, no sé, es un artículo, entonces acuérdense que para referirnos a cosas, hablamos de it, ok, y la contracción sería it's, it's interesting. Ahora tenemos we are, contracción we're, que significa nosotros somos, nosotros estamos, y las oraciones serían we are in school, nosotros estamos en la escuela, y la contracción sería we are in school, y la siguiente oración sería we are a family, nosotros somos una familia, la contracción sería we are a family. Ahora tenemos you are, contracción you're, ustedes son, ustedes están, y aquí tenemos estas oraciones, you are famous, ustedes son famosos, ahí la contracción sería you're famous, y la siguiente oración sería you are at the cinema, ustedes están en el cine, la contracción sería you're at the cinema. Y por último tenemos el pronombre personal they, que le corresponde a la forma are, sería they are, contracción they're, ellos son, ellos están, y aquí tenemos estas oraciones, they are funny, ellos o ellas son divertidos o divertidas, y la contracción sería they're funny, ok. And then we have they are together, tenemos ellas están juntas, la contracción sería they're together. Ahora vámonos con la forma negativa, esta es bien sencillita chicos, tenemos la misma forma que teníamos en la afirmativa, con nuestro pronombre personal, más la forma del verbo to be, lo único que vamos a agregar es un not, y en las contracciones, acuérdense, igual manera como en la afirmativa, se manejan y nada más agregamos el not, así es que es muy sencillo, tenemos I am not, yo no soy, yo no estoy, y la contracción es I'm not, I'm not. Después tenemos you are not, tú no eres, tú no estás, y la contracción sería you're not, you're not. Después tenemos he is not, él no es, él no está, la contracción sería he's not, he's not. Posteriormente tenemos she is not, ella no es, ella no está, la contracción es she's not, she's not. Después tenemos it is not, eso no es, eso no está, y la contracción es it's not, it's not. Seguimos con we are not, nosotros no somos, nosotros no estamos, y la contracción es we're not, we're not. Después tenemos you are not, ustedes no son, ustedes no están, y la contracción sería you're not, you're not. Y finalmente tenemos they are not, ellos no son, ellos no están, y la contracción sería they're not, they're not. Vamos a ver algunos ejemplos con cada uno de estos, sería I'm not, yo no soy, yo no estoy. Y tenemos estos ejemplos, I am not smart, yo no soy inteligente. Y la contracción sería I'm not smart. Y posteriormente tenemos I am not with my friends. Y la contracción sería I'm not with my friends, y el significado es yo no estoy con mis amigos o amigas. La que sigue es you are not, contracción, you're not, tú no eres, tú no estás. Y aquí tenemos las siguientes oraciones. You are not student, tú no eres un estudiante. La contracción sería you're not student. The next one is you are not in English class. Tú no estás en clase de inglés. La contracción sería you're not in English class. Ahora tenemos he is not, la contracción. He is not, él no es, él no está. Y aquí tenemos estas oraciones. He is not a scientist. Él no es un científico. Contracción. He is not a scientist. Y después tenemos he is not handsome. Él no es guapo. La contracción sería he's not handsome. Seguimos con she is not, contracción. She's not. Ella no es, ella no está. Y aquí tenemos estas dos oraciones. She is not relaxed. Ella no está relajada. Contracción. She's not relaxed. Y la que sigue tenemos she is not a painter. Ella no es una pintora. La contracción sería she's not a painter. She's not a painter. Ahora tenemos it is not, it isn't. Eso no es, eso no está. Y aquí tenemos it is not a colorful sweater. Este no es un suéter colorido. Ahí vemos que está color gris, entonces no es. It's not a colorful sweater. Sería la contracción. Y la siguiente sería it is not interesting. Eso no es interesante. La contracción sería it's not interesting. Ahora vámonos con we are not. La contracción sería we are not. Nosotros no somos. Nosotros no estamos. Y las oraciones serían we are not in school. Nosotros no estamos en la escuela. Contracción. We're not in school. Y la siguiente. We are not a family. Nosotros no somos una familia. La contracción es we're not a family. Ahora tenemos you are not. Contracción. You're not. Ustedes no son. Ustedes no están. Y tenemos estas oraciones. You are not famous. Ustedes no son famosos. Contracción. You're not famous. Y la siguiente. You are not at the cinema. Ustedes no están en el cine. Contracción. You're not at the cinema. Y finalmente tenemos they are not. Contracción. They aren't. Ellos no son. Ellos no están. Y tenemos estas oraciones. They are not funny. Ellos no son divertidos. Contracción. They are not funny. Y la que sigue es. They are not together. Ellos no están juntos. Y la contracción. They are not together. Ahora vámonos con las oraciones interrogativas, chicos. Aquí es importante porque hay oraciones interrogativas positivas como las que vamos a ver ahorita. Afirmativas. Y hay oraciones interrogativas negativas como las que vamos a ver posteriormente. Ahorita nos vamos a enfocar a las afirmativas que en este caso son bien sencillas. En las preguntas vamos a poner siempre el verbo to be al principio. Acuérdense. Verbo to be. Am. Is. Are. Siempre va a ir al principio de acuerdo al pronombre personal que estemos usando. En este caso, si usamos el pronombre personal de yo, I, vamos a poner la forma del verbo to be am al principio, ¿ok? Entonces sería am I, soy yo, estoy yo y posteriormente lo que queramos decir, ¿ok? Entonces, para el pronombre personal I sería am I. Para el pronombre personal you, en la forma interrogativa usaríamos are you, eres tú, estás tú. Después tenemos is he, es él, está él. Is she, es ella, está ella. Is it, es eso, está eso. Are we, somos nosotros, estamos nosotros. Are you, son ustedes, están ustedes. Are they, son ellos, están ellos. Acuérdense, primero, primero, forma interrogativa va el verbo to be, ¿ok? Para I, am. Para you, are. Are you. Para he, she, it, is. Is he, is she, is it. ¿Ok? Y para los plurales, acuérdense, are, vamos a ponerlo siempre al principio en oraciones interrogativas. Are we, are you, are they. Vamos a ver estos ejemplos para que se les facilite más. Tenemos am I, soy yo, estoy yo y tenemos estas oraciones y sus correspondientes respuestas. Aquí tenemos, am I smart, soy yo inteligente. Ahí vemos la vejita que creen que así sea o no sea. Pues seguramente sí porque tiene una apariencia bastante intelectual. Entonces, ¿qué pondrían? Yes, I am. Sí, sí lo estoy. Y no, I'm not. No, no lo estoy si no lo estuviera. ¿Ok? Ahora tenemos la segunda oración. Am I vaccinated? Estoy vacunada o estoy vacunado. Ahí sí, sí, ¿qué sería? Yes, I am. Sí, sí lo estoy. Y no, I'm not. No, no lo estoy en el caso de no estarlo. ¿Ok? Ahora vámonos con are you. Eres tú. Estás tú. Y ahí tenemos estas oraciones. Are you a student? Eres un estudiante. ¿Ok? Si sí lo eres, contestas yes, you are. En este caso, si respondieras de acuerdo a ti, sería yes, I am. Si alguien te preguntara. Y si no lo fuera, sería no, I am not. ¿Ok? Sin embargo, aquí estamos contestando de acuerdo al pronombre personal you. Entonces, sería yes, you are. No, you aren't. Después tenemos are you in English class. ¿Estás tú en clase de inglés? Si es que sí, pones yes, you are. Si te preguntan a ti, contestarías yes, I am. Y si no, sería no, I am not. Sin embargo, aquí estamos trabajando con el pronombre you. Sería no, you aren't. Ahora tenemos is he, es él, está él. Y tenemos estas oraciones. Is he my best friend? ¿Es él, es él, mi mejor amigo? Si es que sí, corresponde a yes, he is. Sí, sí lo es. No, he isn't. No, no lo es. Is he happy? Ahí sería yes, he is. Sí, sí lo está. Si no lo estuviera, contestaríamos no, he isn't. No, no lo está. Ahora vámonos con is she, es ella, está ella. Y tenemos estas oraciones. Is she relaxed? ¿Está ella relajada? Ahí Kevin, yes or no. Yes. Yes, she is. Sí, ella sí lo está. No, she isn't. No, ella no lo está. Is she a painter? Ella es una pintora, es la siguiente oración. Ahí que sería yes, she is. Ahí se me fue chicos, es she, no he, ¿ok? Sería yes, she is. Y si no lo fuera, sería no, she isn't. ¿Ok? Now we have is it. Ahora tenemos is it. ¿Es eso o es esa? Tenemos estas oraciones. Is it a colorful sweater? ¿Es ese un suéter colorido? Ahí que vemos que sí, entonces contestamos yes, it is. Sí, sí lo es. Si fuera que no, contestaríamos no, it isn't. ¿Ok? Then we have is it interesting? Tenemos, ¿es eso interesante? Si es que sí, contestamos yes, it is. Sí, sí lo es. Y si es que no, contestaríamos no, it isn't. No, no lo es. Ahora tenemos are we. Somos nosotros, estamos nosotros. Y tenemos estas oraciones. Are we in school? ¿Estamos nosotros en la escuela? Ahí si es que sí, contestamos yes, we are. Y si es que no, no, we aren't. ¿Ok? Then we have are we a family? ¿Somos nosotros una familia? Ahí que contestaríamos. Si es que sí, ahí vemos que sí, contestaríamos yes, we are. Sí lo somos. Y si es que no, es no, we aren't. No, no lo somos. Ahora tenemos are you, son ustedes, están ustedes. Y ahí tenemos are you famous? Tenemos a Diego Rivera y Frida Kahlo, entonces corresponde yes, you are. Sí, sí lo son. No, you aren't, sería si fuera no. ¿Ok? Are you at the cinema? Ustedes están en el cine, ahí vemos que sí, entonces contestaríamos yes, you are. Sí, sí lo están. Y de lo contrario contestaríamos no, you aren't. Ahora tenemos are they, son ellos, están ellos. Y aquí tenemos are they funny, son ellos divertidos. Ahí que contestarían yes, they are. Sí, sí lo son. Si fuera que no, no, they aren't. No, no lo son. Ahora tenemos are they together, están ellas juntas. Ahí vemos que sí, entonces contestamos yes, they are. Sí, ellas lo están. Si fuera que no, contestaríamos no, they aren't. Ahora vámonos con la forma interrogativa negativa, ¿ok? Entonces, de nuevo, en la forma interrogativa siempre van a poner el verbo to be al principio, ¿ok? En la afirmativa, acuérdense que ponemos el verbo to be en su forma afirmativa con am, is, are al principio. Y aquí en la forma interrogativa va a variar, porque aquí se iba cambiando en el pronombre personal I. Vamos a utilizar ain't para negar, ¿ok? No soy yo, no soy yo, no estoy yo, ahí vamos a utilizar ain't I, y luego lo que queramos decir. Ahora, para el pronombre personal you, ahí sería aren't you. Acuérdense la contracción, are, n, apóstrofe, t, aren't. Ahí no podemos poner, are not you, no. Para hacer preguntas siempre ponemos las contracciones. Aren't you, no eres tú, no estás tú. Isn't he, no es él, no está él. Isn't he, isn't he, isn't she, sorry, no es ella, no está ella. Isn't it, no es eso, no está eso. Aren't we, no somos nosotros, no estamos nosotros. Aren't you, no son ustedes, no están ustedes. Y finalmente, aren't they, no son ellos o ellas, no están ellos o ellas. Y vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Acuérdense, para el pronombre I siempre van a poner al inicio ain't, ain't, para hacer una pregunta negativa. No soy yo, no estoy yo. Y aquí tenemos ain't I smart, no soy yo inteligente. Ahí si sí lo es ponemos yes I am, sí sí lo soy. Y si es que no ponemos no I'm not, no, no lo soy. Ahora la segunda oración es ain't I with my friends, no estoy yo con mis amigas. Si sí lo estoy pongo yes I am, sí sí lo estoy. Y si es que no es no I'm not. Ahora tenemos aren't you, no eres tú, no estás tú. Y tenemos aren't you a student. No eres tú una estudiante y vemos que es una niña, entonces ¿qué ponen? No, you aren't. No, no lo eres. ¿Ok? Si fuera positivo pondríamos yes you are. Ok, next one. Aren't you in English class? No estás tú en clase de inglés. Ahí vemos que está en clase de matemáticas. Entonces pondríamos no you aren't. Ok, no, no lo estás porque estás en clase de matemáticas. Y si fuera que sí estuvieras en clase de inglés pondríamos yes you are. Ahora tenemos isn't he, no es él, no está él. Y tenemos isn't he a scientist, no es él un científico. Si fuera que sí ponemos yes he is, sí sí lo es. Si fuera que no es no he isn't, no, no lo es. Ahora tenemos isn't he handsome, no es él atractivo. Ahí vemos que está pues bastante desgraciado el hombre, entonces sería no he isn't, no, no lo es, no está guapo. Y si fuera que sí sería yes he is, sí sí lo está. Ahora tenemos isn't she, no es ella, no está ella. Y tenemos las siguientes oraciones. Isn't she relaxed, no está ella relajada. Ahí que vemos que está bien estresada la mujer, entonces pondríamos no she isn't, no, no lo está. Si sí estuviera relajada, pondríamos yes she is, sí sí lo está. Ahora la siguiente tenemos isn't she a painter, no es ella una pintora. Ahí vemos que es una recepcionista, entonces no lo es, entonces ¿qué ponemos? No, she isn't, no, ella no lo es. En el caso de que sí pondríamos yes she is, sí, sí lo es. Ahora tenemos isn't it, no es eso, no está eso. Y tenemos estas oraciones en pregunta. Isn't it a colorful sweater? No es este un suéter colorido. Ahí vemos que no, entonces ¿qué ponemos? No, it isn't. No, no lo es. Si fuera que sí, pondríamos yes it is. Ok, and now we have isn't it interesting. No es eso interesante. Si es que sí ponemos yes it is, sí sí lo es. Y si es que no, no it isn't. Ahora tenemos aren't we. No somos nosotros, no estamos nosotros. Y tenemos aren't we in school, no estamos en la escuela. Si es que sí ponemos yes we are, sí lo estamos. O no we aren't, si es que no. Tenemos aren't we a family, no somos una familia. Si es que sí ponemos yes we are. Y si es que no ponemos no we aren't. Aren't you, no son ustedes, no están ustedes. Y aquí tenemos aren't you famous, no son ustedes famosos. Si fuera que sí ponemos yes you are. Y si es que no, no you aren't. Después es aren't you at the cinema, no están ustedes en el cine. Ahí si es que sí ponemos yes you are, sí sí lo están. Y si es que no ponemos no you aren't. No, no lo están. And finally we have aren't they. Y finalmente tenemos aren't they, no son ellos, no están ellos. Y tenemos estos ejemplos. Aren't they funny, no son ellos divertidos. Si es que sí ponemos yes they are, sí sí lo son. O no they aren't, no no lo son. Ahí se me fue el you, sorry guys. Y finalmente tenemos aren't they together. No están ellos juntos. Si es que sí ponemos yes they are. Y si es que no ponemos no they aren't. And that's all guys. I hope it helped you a little bit. Espero que les haya servido un poco chicos. Muchas gracias. Si quieren suscribirse a mi canal o poner like, se los súper agradecería. Y si quieren recibir notificaciones también acerca de nuevos videos que ponga, póngale la campanita. ¿Ok? Muchas gracias chicos. Cuídense mucho. Bye.